hay muchas compañías que han empezado a actualizar sus sus mecánicas de cajas de botín y demás esta misma semana está al comenzar este mes de octubre y lo que tenemos es la rehostia muy muy hardcore vamos a empezar con la siguiente noticia me parece mágica ha salido esta misma mañana noticia de esta misma mañana de electronic arts de electronic arts y micropagos en la misma noticia una patente adquirida por electronic arts propicia los micropagos basándose en la urgencia en qué consiste esto de propiciar micropagos basándose en la urgencia un artículo disminuirá su valor con el tiempo esto hay que entenderlo bien no significa que un artículo vaya bajando de precio con el tiempo porque puede puede llegar a malinterpretarse esta frasecita lo que significa es que un artículo irá disminuyendo digamos sus prestaciones con el tiempo así que para adquirir el objeto con todo su potencial hay que ser de los primeros en comprarlo esta es la nueva patente adquirida por electronic arts parece ser que electronic arts va a basar los micropagos en un sistema de urgencia si compras estos micropagos si pagas por ellos cuando se lanzan pues vas a tener más ventajas y ese micropago va a tener digamos una especie de valor mayor en el juego que si lo compras dentro de dos meses porque con el tiempo digamos que irá perdiendo prestaciones e irá perdiendo calidad ese micropago así que si quieres tenerlo al cien por cien vas a tener que comprarlo de lanzamiento después del ruidoso lanzamiento que protagonizó battlefront 2 si algo nos quedó claro es que electronic arts gusta de incluir micropagos y métodos de ganar dinero extra con sus juegos muy mal vandal muy mal si algo nos quedó claro con el lanzamiento de battlefront 2 es que electronic arts no aprende eso es lo que nos quedó claro a todos sin embargo la cuestión va más allá de eso la compañía cuenta con formas de propiciar dichas compras y gastos nuevas estrategias para motivar el gasto para incentivar el gasto de la gente tal vez recordáis que en enero del pasado año hablamos de la patente de un algoritmo que realizaba un seguimiento de la actividad de usuario lo cual comentamos le hicimos un vídeo al respecto y aquello era algo demencial de verdad mediante el emparejamiento del juego mediante el matchmaking como os digo esto es un tema que ya comentamos en profundidad cuando salió la noticia y os aconsejo que le echéis un vistacito al vídeo que está subido a youtube porque no tiene desperdicio si el jugador estaba experimentando una derrota tras otra pues se le adjudicaba como enemigos jugadores más habilidosos para que así pues incentivar la compra de mejores objetos y se les emparejaba con gente que si había comprado cosas con dinero real para que aquella persona que estaba perdiendo constantemente viese que la gente que le ganaba era gente que tenía pues trajes especiales que tenía armas de pago especiales y demás y pues de forma inconsciente pues que la gente dijese ostias pues parece ser que si quiero ganar tengo que pasar por caja no esto como os digo ya lo comentamos hace unos cuantos meses cuando salió toda esta información a principios de este año la cosa no queda ahí vale electronic arts se hizo con otra patente el año pasado cuyo fin es impulsar las microtransacciones apelando al sentido de la urgencia de los jugadores este sistema está diseñado para que los jugadores realicen las compras lo antes posible el motivo es que los artículos verán disminuido su valor con el tiempo como os digo su valor no en relación al precio de dichos objetos sino su valor en relación a lo que aportan dichos objetos al juego por tanto si los jugadores quieren obtener el máximo beneficio que le brinda el objeto en cuestión tienen que ser de los primeros en adquirirlo parece ser que electronic arts no fue el solicitante original de esta patente fue kabam una editora móvil que luego se dividió en aftershock service antes de ser adquirida por fox next games en 2017 ea habría adquirido los derechos de la patente un año después y sigue siendo su actual propietaria si bien es cierto que ni esta patente ni la que se basa en el emparejamiento han sido implementadas los multijugadores de electronic arts que se sepa ojo que se sepa porque muy probablemente están metidas en absolutamente todos sus juegos sí que hay que apuntar que estas patentes han sido archivadas o adquiridas por una razón está claro así que se espera que eventualmente pasen a integrarse en sus videojuegos esta es la evolución de los videojuegos que tenemos a día de hoy ya no se busca el crear nuevos juegos con mayor calidad ni nada por el estilo se busca en obtener más beneficio por menos pero es que este solo es una de las muchas noticias que hemos tenido esta semana en relación a estos temas y es que también hace un día escaso teníamos la siguiente noticia sobre gear 5 el último título que ha sacado microsoft al mercado las monedas del juego de gears 5 han subido de precio en algunos países esta semanita parece ser que como ya comentamos hace una semana el juego no está vendiendo absolutamente nada porque porque lo han metido de lanzamiento en el game pass de microsoft con lo cual nadie va a pagar 70 euros por un juego que puedes jugar dos meses por dos dólares o por dos euros en este servicio con las promociones que hay actualmente en el game pass nadie va a pagar 70 euros por él esto es así esto es una obviedad con lo cual los números de ventas que ha tenido gear 5 son extremadamente bajos a pesar de que tiene números muy altos de jugadores porque lo están jugando en el game pass pero es que esa gente no ha pagado por el juego con lo cual qué es lo que están haciendo ahora en este gears 5 para intentar pues rentabilizarlo todavía más ya que la gente no está pagando prácticamente nada por jugar a este título pues por supuesto han subido el precio de los micropagos que tiene el juego magnífico todo amigos magnífico algunos medios pues ya se han hecho eco del aumento de precio al que nos tendremos que enfrentar en gears 5 si queremos conseguir hierro la moneda del juego se puede notar un ligero incremento de los precios de la moneda respecto a los de lanzamiento esto se ve en países como reino unido en el que el paquete básico de 500 de hierro ha pasado de las 4 libras a las 4 con 25 los paquetes más grandes también notaban este aumento de precio pasando de 7 libras a 8 libras y media el paquete de las mil unidades y de 15 libras a 16 50 el paquete de 2250 unidades el propio equipo desarrollador de coalition ha decidido realizar declaraciones respecto al tema estamos aprendiendo conforme vamos avanzando han dicho este sistema es totalmente diferente al visto en gears 4 así que nos tomará algo de tiempo trabajar en este tipo de problemas esto es lo que declaraba el equipo de microsoft nuestro primer intento no será el último de ellos y continuaremos desarrollando el sistema hasta que lo hagamos bien y en qué consiste hacerlo bien en subirle todavía más el precio en eso consiste hacerlo bien o en que como os digo todavía no hemos terminado con estos temas porque esta semana ha estado bastante caldeadita francia permitirá ver el contenido de las cajas de counter strike con rayos x ofrecerán la posibilidad de conocer el interior de las cajas de botín de counter strike global offensive antes de comprarlas si pagas extra el futuro es hoy amigos valve ha anunciado una nueva actualización especial para counter strike global offensif pero será a través de un micropago especial o sea sé que francia va a permitir ver el contenido de las cajas de botín antes de comprarlas si pagas extra el futuro es hoy amigos valve ha anunciado una nueva actualización especial para counter strike global offensive en la que se introduce un cambio en las mecánicas de apertura de cajas de botín en francia este parche incluye una herramienta de rayos x que permitirá de forma exclusiva a los franceses conocer el interior de las cajas de skin antes de abrirlas es la pistola p 250 x ray eso sí hay ciertos conceptos a tener en cuenta aunque se trata de una idea muy buena nos ponen desde vandal y que nos ofrece la posibilidad de saber qué estamos comprando con bastante seguridad para usar esta visión de rayos x los jugadores tienen que comprar un nuevo arma la llamada p 250 x ray una nueva skin que cuesta lo mismo que una llave para las cajas de botín 2 con 20 euros en otras palabras para saber lo que vamos a comprar tendremos que pagar la prensa nos vende esto como una idea muy buena cuando en otras palabras para saber lo que vamos a comprar tenemos que pagar por anticipado simplemente para saber lo que trae pagar para saber lo que va a traer la historia no acaba aquí el rocambolesco sistema de valve en counter strike sigue un poco más si el comprador quiere usar la pistola de rayos x en una caja en cuestión antes debe comprar una llave y abrir la caja que hayan escaneado ya que de otra manera perderán esta habilidad de rayos x junto a la actualización la empresa confirma que las cajas de botín ya no podrán comprarse en el mercado de steam en francia aunque si se podrán vender a otros usuarios de otros países y regiones wow es que esto es todavía peor de lo que parecía a simple vista esto es increíble entonces para qué cojones quiero saber lo que tiene la caja si al final te toca comprarla igual para qué voy a pagar extra por saber el contenido que trae una caja si luego me obligan a comprar dicha caja estás pagando el doble estás pagando el puto doble por lo mismo no terminamos todavía falta una última amigos rocket league sustituye las cajas de botín por otro tipo de cajas de botín los planos permiten ver los contenidos que se ocultan tras estas recompensas como os digo todas estas noticias son de esta semana las han empezado a cambiar en muchos de estos juegos a inicios de octubre parece ser con la noticia que tuvimos la semana pasada que lo comentamos muy en profundidad en el directo que estuvimos una hora hablando de todo eso de lo que había salido en el juicio en francia diciendo bueno hablando de sobre la reventa de juegos sobre lo que significaba todo este tipo de contenidos que en francia se iba a obligar a la reventa de juegos en digital en plataformas como steam en otras tantas plataformas etc etc parece ser que a raíz de todo eso pues muchas compañías han empezado a cambiar todo este sistema de micropagos esta misma semana en países como en francia que era donde había salido toda esta demanda todo este litigio que ya se llevaba cuatro años en desarrollo y que al final pues salió la decisión final esta semana